La resolución tomada en esta sesión de fecha 10 de junio de 2015 por este órgano electoral en el que se efectuó el conjunto y se declaró la validez de la elección del ayuntamiento de Benito Juárez, así como la elegibilidad de candidatos con fundamento en los artículos 228, 121, 172, 173, 174 y 166 párrafo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 10, 217, fracción vigésima quinta, 363, fracciones octava y novena y 364, fracción primera de la Ley de Institución en los documentos electorales del Estado de Guerrero, expide la presente declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de candidatos a la planilla postulada por la candidatura común, PRI, Partido Verde Ecologista de México, integrada por Presidenta Propietaria, Daisy Simona Coria Galeana, Presidenta Suplente, Karina Vanessa Galeana, Síndico Procurador Propietario, Eliseo Marín de la Cruz, y Síndico Procurador Suplente, Sandro Torres del Toro, en Tecpan de Gabriela Guerrero, el 11 de junio de 2015, firman por este órgano electoral, Jesús Salvador Alamira Sotelo, Presidente, y Jorge Alberto Gutiérrez Pino. Le hago entrega. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!